¿Qué va a hacer chiqui? Arreglarla ¿Estas son de queso o de pollo? Estas son de queso Entonces vamos a probarlo Está Pululo por ahí que es el probador oficial Pululo Póngale a Pululo una de pollo y una de queso por favor ¡Por Dios! ¡Hola! ¡Hola! A ver voy ¿Y qué es lo que andan ustedes ahí? Pues que veo todos los secretos con la Jessy Miren, Armando me está dando un consejo de una bicha Y aquella otra bicha me decía Sí, así como yo me comporto con Lispe Y la otra nada Y aquella otra La Mónica me decía Sí, y como yo me comporto con Nilson ¡Pefany! ¡Ah! ¡Pefany! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dijo Armando? ¿Cómo dijo? ¿Cómo? ¡Eso! ¡Claramente! No te creas, no te creas No te creas, no te creas Bueno amigo 200% La mandó decepcionada Digo decepcionada la vieja ¡Vaya! Niña Sirena Niña Sirena ¡Mira! Una foto para su face Le falta la salsa ahí Yo le eché Agarra el plato pues ¡Pero esta le queda mejor! ¡Mira el vertecito! ¡Toma pues Neye! ¡Que apure si siempre anda feya! ¡También! ¡Pero! Una primera y después la otra ¡Ponga la cara de viva pues! ¡Vaya! ¿A quién? ¡Pero quitarte esta! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Si para la camisa! ¡Mira la camisa! ¡Vaya! ¡No! 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 ¡Eseñala! 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 ¡Vaya! ¡Modélela! 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 ¡Así! ¡Pero ven de este lado! ¡Mira el gran mechón que anda en la cabeza! ¡Vaya! ¡Suscríbase al Barça! ¡Y la Jessica le hace caso! ¡Vaya! ¡Uno! ¡Ríase! ¡Pela los dientes! ¡Así cabal! ¡Imaginate! 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 ¡Felipe! 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 ¡Suscríbase al Barça! ¡Dije yo! ¡Suscríbase al Barça! ¡Felipe! ¡Venga! ¡Felipe! ¡Necesitamos! ¡Necesitamos alguien que venga a probar las chilaquilas! ¡Venga a probársela! ¡Venga a probársela! ¡Venga a probársela! ¡Pica! ¡Felipe! ¡Pica! ¡No pican hijo! ¡Pica! ¡Pica! ¡Venga chulo! ¡Venga chulo! ¡Pica! ¡Cuidado le dices suscríbase al Barça! ¡Y a la madele! ¡AH! ¡Como dice Armando, cuando le den publicidad y dice la madele! ¡Muscribe hacia el Barça! ¡AH! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Pierre! ¡Venga! ¡Felipe! ¡Ella le quiere entregar una comida bien rica! ¿La acepta o no la acepta? Vaya, Felipe Hoy necesito Necesito que la pruebe Y me diga si está rica o no Pero dígame la verdad Si no le gusta Me dice también Pero está caliente Ten cuidado Pero no la abra Que así junta Es como que está comiendo Una hamburguesa ¿En solo? Si está caliente Mejor deje que es frío Soplela un poquito Soplela, pues Así dale Póngala en la mesa, pues Vale, agarre un pedacito nomás Rico, decir rico Dígale que Diga rico ¿Es decir rico, papá? Rico ¿Es decir rico? No ¿Ese tiene chile? ¿Ese tiene chile? ¿Ese tiene chile? Esto nomás comente Porque esto hoy tiene chile Es que todo tiene chile ¿Es decir rico, pues? Rico Rico De esta garrera Que te vas a enchilar Con eso, hombre Rico Está feo Está feo Jessica oyó Que no le gustó La comida que usted le regaló Mentira Ah, mentira Pérez, pérez Está bromeando Entonces, ¿cómo está? Está buena A Jessica No, mentira Pero hay las fueras manitas De la Jessica Te las hizo Coméselas todas Ya no me muero De hambre Felipín ¿Te casaras con la Jessica Sin pensarlo? Vaya, don Pululo Démele el plato a Pululo, por favor De en medio Yo sé que todo Vaya, don Pululo Yo aquí no sé cómo va a ser Porque usted es sin dientes, hijo Y esto es medio tostadito Sinceramente Sinceramente No sé cómo va a ser Para comerla Pero Ah, de ladito Ah, es el hombre inteligente, pues Ah, que sí, va Ahora una mordida ahí a Jonathan Pómelos Ah, sí, yo creo que a yo ¿Cómo sigo? Ah, sí, ah Oita que ella Ah, no, está Mickey Bueno, ¿qué Mickey? Bueno, pues está ahí La otra punta ¿A usted quiere? Dale, pues No Ah, como Como protestó Con la Jenny, con la Jenny, con la Jenny Con la Jenny Jenny, Jenny Jenny, Jenny Jenny, Jenny Jenny, Jenny Jenny Dale, Jenny Dale, Jenny Debe, la hija Jenny Muérdala, muérdala, muérdala Muérdala, 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 por Dios Ay, más que me voy a poner Vaya de punta Muérdala, muérdala Vaya 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 Bien descuadrada Para usted ¿Por qué era? Yo me puse a detener un papá Así Gracias ¡Mano! ¿La quiere probar usted? La mayor llora No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Va despreciado Traga la Nayeli Nano Nayeli Si Nano te dijera Que quiere probar Una mitad y mitad De una punta Y una punta ¿Usted qué dijera? ¿Que sí o que no? No, ¿Usted qué dice? ¡Nano! ¡No somos hombres! ¡Nano! ¡Está iluyendo! ¡Váme, váme, váme! ¡Nano! ¿Qué sí dijo la Nayeli? ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Miero! ¡Miero, miedo, 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 miedo ¿Quién la quiere probar, Mucha? ¡Peli! ¡Yo! ¡Yo la quiero probar, pero toda! ¡Yo la quiero probar, pero toda! ¡Pero toda la tortilla! ¡No! ¡No! ¡Vaya, lo está dando aquí! ¿De qué es? ¡Yenny! 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 ¡Qué golosa sos! ¡Jajajaja! ¡Tukia! ¡Jajajaja! ¡Mi pie, me piso! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Para que vean, nunca hay que decir de esa guano beberes. Oiga, nunca, jamás. ¡Vaya! Mordidita por mordidita, hay que probarlas toditos. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Una ordenadita por favor! ¡Nosotras con la de Mónica! ¡Vaya! ¡Nosotras con la de Mónica! ¡Nosotras con la de Mónica! ¡Vaya! ¡Nosotras con la de Mónica! ¡No importa! ¡No, no importa nada más! ¡Julito! ¡Dale a Julito a usted, Mónica! ¡Dale a Julito a un pedacito de ella! ¡Dale hombre! ¡No lo regalas! ¡Si es que para todos, hija! ¡Esta bicha piensa que...! ¡Y usted de la chulla y un pedacito! ¡No! ¡Es que pensé que me decía! ¡Que ella pensó que me decía! ¡No pensé que me decía! ¡No pensé decir eso! ¡No ve que usted le puede arañar la amiga suya! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo está? ¡Sí! ¿Y cómo está? ¡Ey! ¡Erica! ¡Bicha! ¿Cómo está? ¿Rico? ¡Sí! ¿Cómo está? ¿Rico? ¡Dos Pei! ¡Deliciosa! ¿Niña Normita? ¿Niña Jenny? ¡Está rica! ¿Niña usted? ¡Está rica! ¿Niña Melissa? ¡Está rica! ¿Cómo estaba? ¡Está rica! ¿Cómo estaba Don Pululo? ¡Delicioso! ¿Usted es el probador oficial del 4K? ¡Usted es la probadera también! ¿Ya la probó usted? ¡No, pero lo que hago no queda rico! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Pollo! ¡Podemos cocinar! ¡Pollo! 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 Una pregunta para usted Don Pollo Fíjese que dice la sirena que todo lo que ella hace lo hace rico dice y le queríamos preguntar a usted qué tan cierto es eso Don Pollo ¡A ver! ¡No pues! ¡Usted diga! ¡No! ¡No! ¡De veras! ¡O sea que todo lo que hace a la sirena le queda rico! ¡No! ¡Nomás! ¡Todo lo que hace lo hace rico! ¡No! ¡Puede cocinarlo! ¡Sí pues! ¡Todo! ¡Todo! ¡A ver! ¡Rico! ¡No! ¿La pupusa qué tal? ¿La pupusa qué tal? ¡Ah! ¿La pupusa qué tal le quedan a la sirena? ¿Ah? ¿La pupusa? ¡Ah! ¡Sí! ¡Un poco no cocina! ¡Sí! ¿Ni en sirena? ¡A ver! ¿Me va a decir usted que nunca le ha dado pupusa a pollo para que diga que nunca cocina usted pupusa? ¡Todos días le da! ¿Pero son compradas lo que usted hace va? ¡Sí! ¡Sí! ¿Porque igual que usted todos los días come pupusa ya no me lo vaya a negar? ¡Yo sí! Para que vean todas las sirenas no las hace ya las manda a comprar igual que usted y se le da a pollo ya comprada no es la de ella Sí porque de vez en cuando va usted no es de todos los días que usted hace pupusa ¡Qué raro que es! ¡Es raro! Pero mira esta tiene queso ahí ya preparado para hacer pupusa de vez en cuando para que vea ¿Usted la preparo yo? ¿Ah? No va a pasarle para que va ¿Usted la preparó? ¿La de la Jenny la ayuda y ella me la va a dar a mí la pupusa? ¿La de la Jenny entonces? ¿Cierto para usted? ¡No! Usted la manda a comprar y la sirenita la da pero es de parte fin ¿Cuándo? ¡Ah! ¡Ah! ¡No acuerda! ¡Ah! 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 ¡No acuerda! ¡No acuerda! ¡No acuerda! ¡No acuerda! ¡No acuerda! ¡No acuerda! O sea que lo tiene bien atendido a usted Don Pollo Le da la Jenny, le da la maruca pupusa, la Mónica y ahora hasta Pey le da pupusa ¡No! 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 ¡Ah! Le da la peña ¡Ah! Ok ¡Ah! 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 Esa me gusta a mi sabe! ¿Sabe? ¿Sabe como me gusta a mi la pupusa de arroz? ¡Ah! Cuando las dejan bien tostaditas ¡Ah! Que cuando uno las muerda hasta... ¡Pura salsa picante! ¡Hasta! ¡Hasta! Vea la ponen por la pan de jane a la kurz ¡Hasta! Se escucha como cruziente quedan así como las tortillas estas Digo como las como las comida estas que comió pululor ahorita ¡Hasta! ¡Rico, diga usted! ¡Perdón! ¡Ay ¿Qué pasa? ¡RICO! ¡Así es! ¡Pelichel! ¿Cómo le pareció entonces a las chilaquilas? Bien ¿Ricas?! Díganle gracias a Jessica, pues Porque yo creo que no le dijo ni gracias Jessica le dala a Felipe No dechair Jessica Gracias Gracias muñequita Decile ¡Gracias a mi amor decile! ¡Dalepe! ¡Gracias! ¡Gracias! me ha dicho o para ser el mero regreso de aquí del 4K por lo que veo a lo amor Meldi hay que ir rápido bueno Cirana yo creo que hasta aquí llegamos con la receta de las chilaquilas esta es una comida no sabe usted si es el sabor médico bueno creo que saben en cualquier parte en cualquier país latinoamericano en Perkin en Perkin en Perkin fue que lo que estaba diciendo usted fue la que dijo de Perkin 3.50 verdad ajá la orden con salsa verdad con tomate 3.50 valía la orden y solo era de queso parece imagínense que prácticamente la tortilla vale 10 centavos eran dos tortillas entonces son 20 centavos y quizás unos 40 o 50 de queso 70 centavos y la salsita unos 20 centavos menos de un dólar y lo venden a 3.50 a rato ponemos un restaurante sabor 4K por acá no 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 claro lo vamos a vender a 3.45 los que podemos cocinar 3.49 3.49 está bien entonces entonces le agradecemos por esta otra receta al estilo el sabor 4K o sea más paja que receta pero ahí vamos las personas que le gustan nuestros videos creo que ahí poquito a poquito entre paja y cocina ahí van aprendiendo verdad esa es la idea es la estrategia para que cocinen en la casa hablando y cocinando claro porque imagínense si estuviera la sirena sedujeme la gente la idea que aquí con tanta pizza y con tanta cosa que esta gente habla pues que se les pase el tiempo y que a la vez estén aprendiendo así es de que alguna gente dice por qué tanta mano por qué tanta gente metida en la cocina si solo debe de ser una y tal vez una ayudante pero nosotros decimos pero nosotros siempre decimos es que nosotros tenemos aquí al montón de gente y aunque sea para para que estén hablando que nos hagan compañía verdad para que los videos se hagan un poco más entretenidos para que la gente que ya nos conoce que sabe cómo somos las plagas y para probar la receta también ah si también necesitan los probadores porque si no probadores entonces cómo van a saber cómo está la comida así es se le fue se le fue y estaba rica va usted así es bueno entonces plaga nos despedimos de esta receta y recuerden en el video anterior está una encuesta donde pregunta qué receta le gustaría ver a continuación y están los rellenos de chile los rellenos de repollo los rellenos de jote la carne deshilada con huevo panes con pollo así es panes rellenos pero allá en el otro canal en aquel tiempo este es canal nuevo sí este se llama cocinando con sabor 4k no se llama el sabor 4k es muy diferente este es cocinando eso es lo diferente es que no entiende ella pobrecita no entiende la que arma la duda porque la vez pasada cuando yo si se la hice la vez que yo vine con los frenos esa vez no pero estaba en el otro Felipe 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 yo no sabía es que esa vez cuando yo vine fue muy bien puesto los frenos y hicimos relleno de chile ah pero esa vez fue cuando Semana Santa hicimos un montón de relleno hicimos de pescado hicimos de cocayas de que más hicimos de ote de camarón de camarón ah tal vez fue en este va o si o no pero fue para Semana Santa aunque haya sido en este fue para Semana Santa y no fue enfocado en relleno de chile sino que fue enfocado en Semana Santa los tipos de rellenos que se hacen para Semana Santa pero hoy va a ser como se prepara desde inicio hasta el final los rellenos de chile entonces como dije mientras llega la oportunidad de que la gente vote a lo mejor van a ver alguna otra receta por ahí en medio usted quiere hacer una sopa de mora dice verdad voy a hacer una sopa de mora con ayote con zanahoria viene siendo la sopa de bolo que le llaman acá más o menos o la de chipilín o la de bolo cual es la de bolo la de bolo solamente es también va a que decir si pero la de bolo bolo la que yo le hacía a mi papá y a unos amigos que me decían que era bueno que eran bolo decían solo una goma que decía sirenita yo tengo una goma que me está matando y yo le decía mire este y entonces era gladi y la Jenny dice yo tengo una pena que me está matando es muy diferente cree que le caiga bien una sopa de eso bueno para eso está pudo vos sabés de eso va que era bueno para la pena que me está matando la leche está mayor pues y antes las con todo bicho las con todo vamos a hacer una sopa también porque hay mucha gente que le gusta tomar y después amanece amanece de goma y don pululo usted no toma fíjense que yo ese bolado que está diciendo nunca lo nunca me lo hicieron a la casa como yo solo trabajando allá andábamos trabajando usted no es bolo antes tomaba tomaba pero en la empresa todos lo juntábamos unos machos que andaban de jefe en todas las cantinas pero tomáselo como si quien es bolo de aquí muchachas quien es bolo de aquí quien es bolo nadie es que necesitamos un bolo para que venga así y ver si la sopa esa funciona pues si pero yo digo cuando hagamos esa sopa para no pero yo digo para que le quite la goma ah muchachas la palabra andar de goma es saboreña no saben en México como le dicen cuando anda de goma cruda cruda le dicen a la cruda va entonces para la mayoría de cabales oye niña cuaca llegó tarde porque llega tan tarde niña cuaca no es que voy a echar una recarga para mi mamá y después me queda donde la lidia ah donde la maestra de la pizza que pizza nos trae allá usted nada 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 yo tengo una es reserva cuando que ayer papi se fue a quedar con nosotros a la casa ¿quién? papi sugar de verdad allá con la Laura por eso no llegó a la casa y yo desde la mañana y yo para la escuela y él en la bicicleta venía y allá papi sugar se fue a quedar allá con ustedes ajá pero en el cuarto milla se quedó con nosotros pues la corazón ya hablaba no pero no se quedó con la Laura sino que conmigo pero no conmigo sino que él en una cama y en la otra cama que estaba el picho papi sugar ya a ver ¿qué hizo la Laura? que no viera ya tampoco no hay clase mañana no hay clase mañana ni el viernes hasta lunes ¿y eso por qué usted? ¿solo en la mañana o también en la tarde? no sé mirala ahora es cierto que papi sugar fue a dormir allá a su casa no con usted a su casa digo sí cenale mire cuando íbamos a la barquería a jugar me dijimos no voy es tarde y ella se puso a hacer tareas y los dos en una visita ahí bien bonita hacer tareas ella la dictaba le ayudó a hacer tareas sí aprenda Nano aprenda para que vea mire pues corriendo se le va siempre a ver qué le has hecho a Nayeli yo no se quedaron juntos ahí viendo la película hey Nano qué mala onda Sofía no dale a las cabales es mala onda porque le negó una tortilla a Nayeli le negó Nayeli te negó una tortilla no o sea no se ve el negocio sino que ella le quería dar a él y no se aporta que mejor se puede ah cuando le opresimos y que no quiso se siente triste usted Daniel por eso eso no te hace si pues mira Nano Nano no se que ve la carita a Nayeli mira la cara que tiene Felipe le vamos a dar clases a Nano a usted clases a Nano si que Felipe sea si que Felipe sea no por eso y no que por otra cosa anda venido es que ha quedado traumado porque después le llena de Mickey bueno entonces fuimos Canelo nos vemos hasta la próxima adiós y compartan los videos y usted si sabe fíjese le faltó que se suscribieran al canal cocinando con el sabor 4K y el de la serena cabal así es hasta la próxima adiós